¡No, no, no, no! ¡Hasta un regalo! ¡Con eso ven a estar! ¡O que sube de Navidad o esta es que era otro lugar! ¡O que sube de Navidad o esta es que era otro lugar! ¡Hasta con toda vida, que hay que mucho que contar! ¡Este mes hay elección, ya nos ha mandado a votar! ¡Este mes hay elección, ya nos ha mandado a votar! ¡Este mes hay elección, ya nos ha mandado a votar! ¡Unos dos, de Esquerra Unida! ¡Un arán por las calligas, juntos somos mayoría! ¡Un arán por las calligas, juntos somos mayoría! ¡Hincharrón, Campo de López, somos parema y pareja! ¡Son agudos, saltanables, barros, un barrancatea! ¡Son agudos, saltanables, barros, un barrancatea! ¡Hincharrón, Campo de López, Minecraft! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!